Hay un extraño fallo bajo el océano de GTA V. Este se encuentra exactamente en una de las tantas ruinas que podemos encontrar bajo el agua, y es curioso como a pesar de todos los relanzamientos que ha tenido el juego, nunca se ha corregido. Para encontrar este fallo tendremos que buscar unas ruinas submarinas en el este del mapa. Al llegar encontraremos unos vehículos militares entre los que se encuentran un tanque y un camión que probablemente lo transportaba. El cómo han llegado hasta aquí siempre será un misterio, pero más extraño aún es su tamaño. Y es que estos vehículos no pueden estar diseñados para que los conduzcan humanos, al menos no de nuestro tamaño. Con tan solo acercarnos con el personaje ya veremos cómo la escala de los vehículos está exageradísima. Incluso podremos acceder a ellos y movernos con libertad por su interior. Pero para despejar cualquier duda, con una comparación simple colocando un vehículo similar al lado, podremos ver cómo son más del doble de grandes. Literalmente este tanque habría ocupado todos los carriles de una autopista. Te animo a venir a comprobarlo por ti mismo, aunque cuidado con los tiburones. Recuerda seguirme para más contenido.